ahora pasamos a los artistas que tras carol y lanzar merengue ya el indice que lanzará su nuevo merengue señores vamos a ver qué dice la nota a tan solo días de que la colombiana carol y lanzara su tema un merengue que ya lleva millones de reproducciones en youtube y otras plataformas la urbana ya el in la más viral al parecer le seguirá los pasos a la bichota y anuncian también que lanzará un merengue cosa que ha sido cuestionada hasta por sus propios fans por sus chiviricos y chiviricas han criticado esto de ya y link bueno eso sí lo vi eso ha sido polémica en redes sociales esta canción de carol y se llama que hubiera sido creo que ya en vela buscando para ponerla donde partes del vídeo fue grabado aquí en san pedro de macorís y fue todo en representación de nuestro país de república dominicana tanto en las vibras en el vídeo las tomas las personas las jeregas todo fue inspirado en república dominicana qué pasa no criticó el hecho de que imaginemos de que ya el ninja haya tenido este merengue grabado pero por qué mamita ahora es que por qué ahora porque después claro yo lo saco tú me quieres sacar el merengue porque no me lo sacaste antes me de la de vallenato que ya hizo no entende eso no es que no no es que esté mal porque hay millones de personas que tú ni saben que está pensando que tiene grabado guardado pero porque después de carol y saca esto es que ya le gusta ella le gusta que la gente le tiene y le diga porque espérate para de mes está igual que no da que no cogen pausa espérate para de mes que pase que la gente se le vida porque carol y quiso incluso en esta canción como la canción del verano entonces cosas que tú deberías ella y link representa el país tuve como así como gente que viene de otro país que viene a como dice engrandecer en altecer la cultura de nuestros pensé ya y link en vez de hacer eso que estoy yendo será bien después ya ahora ya que fuera de mí yo cola me hay para ahorita no no nos guste es que ya el día demostrado señores que no es más que eso una foto llena de filtro en las redes o sea un videíto moviéndola pero musicalmente no le pidan nada porque que no lo tiene eso como que usted me pida a mí que grabe un disco al estilo de luis miguel como lo voy a grabar y después te sale a criticar carimendi no canta como luis miguel bárbaro abusado entonces de este tema mira este tema de carol y que agradecemos verdad que haya valorado el aporte que le ha hecho la república dominicana a su carrera pero yo entiendo que la base rítmica de este merengue pudo haber sido mejor si tú busca el tumba tumba como se le dice ya está es bastante repetitivo la base de ese merengue hay 800 incluso no se está como no de copyright porque de verdad y yo soy de los que entiendo que carol g lo pudo haber hecho mejor o sea en cuanto a la producción del disco de la canción para mí la caro le pudo haber metido más flow y más piquete me hay por ver unos clips de lo que fue este vídeo musical de la canción si no te hubiera conocido de carol g ya ustedes saben fue grabado aquí en república dominicana y puede mover un poquito de lo que es flor flor los colores hasta el dembow ahí tirando estaba uno los pasitos del dembow la mujer en rollo la banquera todo estaban brillando ahí en lo que fue la grabación de este vídeo claro ya destacó todos los personajes que caracterizan a la república dominicana que estuvieron partícipe en este vídeo donde fue grabado san pedro san pedro de macorís muy 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 buena dirección fotográfica lo que lo que vi es algo extremadamente chulo muy bello y solo agregar eso entiendo que la calidad musical del tema ese pianito tiki 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 ya eso está como muy repetitivo y a mí lo personal me sorprendió muchísimo que ahí en la producción musical estuviera tan bajo para mí por lo menos pero después cuando el vídeo y todo todo nítido una crítica constructiva se acepta pero es bastante chulo fue en colaboración no recuerdo que si es con con coke una marca de gaseosa que lo hizo eso entonces carol g siempre ha demostrado mucho su amor su cariño su aprecio esa república dominicana en cuanto a sus inicios y todo eso y fue bastante chulo de que como ya mencionaba destacar a la cosa que nos caracteriza a nosotros en específico que tú sabes que siempre hay merengue pero que más como de saca ella está con todos los personajes como mencionar que la banquera que la de rolo que hay una parte en el vídeo que no sabe que ella no puso que al principio que salte una boda y que dale mami que no puedes como que toda esa jerga toda esa cosita hacen que las personas que los también a través de una pantalla como que sientan la dominicanidad exactamente que no solamente la cosa que salen de aquí sino que aquí también verdad se gocen los buenos y los malos aquí se goza todo es que al momento se debe de tema que fue lo que dijo ya el link que ya va a sacar su merengue también que tiene un merengue que lo va a sacar y cuatro hay los tecachis pero que tú decías no es como tú mencionaba de vital y no es que no lo hagan pero porque ahora lo dice porque que ahora tú lo vas a sacar o sea espérate un tiempito pero que eso lo que a gente le molesta como que manita por eso lo ven como envidiosa que la quiere copiar es que por eso fue la otra canción que está hablando de vallenato mira carol y me ha demostrado que es una mujer que trabaja con estadística con números si ustedes creen que fue por amor al arte que ya vino a la república dominicana a grabar eso y específicamente a san pedro sabrá dios cuánto le aporta la república dominicana en views a su plataforma y específicamente que se eligiera a san pedro de macorís cuando viene a ver que hay caro y es un fenómeno sea del país completo cuando viene a ver la mayor cantidad de producción ha salido desde ahí entonces la tipa es bestial en cuanto a marketing bastante en cuanto a manejo lo que le le falta a muchos artistas dominicanos que donde nosotros hacemos mayormente énfasis en eso mira y para que tú sepas y quien la maneja su hermana su hermana es su manager o sea todo lo que tiene que ver con carol y sus presentaciones su merch todos sus papás y sus hermanas